Sí, no es fácil ganar cinco partes seguidas y lo hemos conseguido en esta categoría. Hay que seguir, obviamente, pero tenemos que estar muy contentos con el trabajo que hemos hecho y más contra un rival tan difícil como es el Amorevieta. Un campo en el que no había ganado nadie y además con muchísimo calor, con muchísima intensidad, hasta el último minuto ha sido ganado un partido intenso. Bueno, es una muestra de lo difícil que es este equipo. Y nosotros hemos tenido ocasiones, hemos tenido un penalti, y yo también. Ha sido un partido creo que bonito para el espectador. Pero los tres puntos nos lo llevamos para Ibar y muy contentos. ¿Cómo has visto tu gol? Cuéntanos cómo ha sido. Lo he visto bien. Es una jugada que he estado trabajando mucho entre semana. La verdad, no voy a mentir porque suelo tener bastantes ocasiones de cabeza y al final el trabajo da sus frutos y espero seguir metiendo goles así. ¿Has estado cerca del segundo? También, misma jugada, adelantándome al defensa, pero esta fue fuera, pero me quedo con el gol. Bueno, cinco victorias consecutivas y ahora a seguir trabajando. Llega el domingo Huesca, a seguir trabajando. Sí, a seguir. Cada partido en esta categoría es diferente. Cada partido es complicado y va a ser igual de difícil que hoy y que los anteriores. Pero ya sabemos que en Ipurua no se nos tiene que escapar ningún punto. A ver, se te lo hace.